Muchas veces no alcanzamos a ver las grandes acciones, no importa quién las haya hecho. Si no se comunican, son ignoradas al igual que sus creadores. Desde hace 10 años, Alcaldes de México se ha posicionado como la primera casa editorial dedicada a comunicar las buenas ideas de los tres niveles de gobierno. Analiza las problemáticas y difunde soluciones y buenas prácticas de las administraciones con un enfoque plural y propositivo, útil para que el sector privado comunique mensajes de manera efectiva a los gobiernos, propiciando una vinculación capaz de concretar proyectos en beneficio del país. La revista Alcaldes de México es una edición mensual que se distribuye de manera directa, personalizada y gratuita a 2.454 presidentes municipales, los 31 gobiernos estatales y gobierno de la Ciudad de México, 16 alcaldías en CDMX y más de 1.000 diputados locales, 500 federales, 128 senadores, además de 18 secretarías de Estado, partidos políticos, embajadas, asociaciones, academia y más de 350 importantes empresas. La vida de los municipios no se entienden sin los estados a los cuales pertenecen. Desde 2018, Alcaldes de México refuerza continuamente la presencia de estados en sus contenidos, para mostrar la importancia de este nivel de gobierno en el desarrollo local, regional y nacional, a través del ejercicio de buenas prácticas. Somos el único medio independiente enfocados en gobiernos locales y estatales que ha construido alianzas operativas con Smart City México y Latinoamérica, Foreign Affairs en Estados Unidos, la Cumbre Mundial de Comunicación Política y la Unión Iberoamericana de Municipalistas en España. Queremos fomentar las buenas prácticas de gobierno a través de una gama única de productos y servicios. Además de nuestra edición impresa, contamos con Alcaldes de México Digital y Alcaldes TV. Con la filosofía que nos distingue, elaboramos contenidos especializados para nuestros lectores en plataformas web, ofreciendo alternativas complementarias que nos hacen únicos en el espacio digital, con múltiples e innovadoras formas de comunicación para gobiernos y empresas. Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, evento anual de capacitación a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, componencias y mesas de trabajo sobre casos de éxito y tendencias del sector. Premio a las mejores prácticas de gobiernos locales, evento anual que reconoce lo mejor de las políticas, programas y acciones de gobierno municipales y estatales de todo el país y que se reflejan en beneficios para sus habitantes. Guía Mejor Gestión Pública, edición anual que recopila soluciones para gobiernos a problemáticas en distintos rubros y que están disponibles en el mercado. Invierta, libro que promueve el potencial de inversión que tienen estados y municipios. Mi Periódico, edición en formato de diario que vincula gobierno y población sobre los logros más destacados de su gestión. Outsourcing Editorial, edición, diseño e impresión de libros, revistas, folletería y otras herramientas de comunicación para empresas y gobiernos. Por mejores administraciones locales, Alcaldes de México.